La UTN Mendoza tiene proyectado construir un edificio en el terreno que recibiera como donación del gobierno provincial en el año 2007. El mismo se ubica en la esquina de la Madrid y Belgrano de Ciudad y por estos momentos ha sido acondicionado por la UTN para ser utilizado como playa de estacionamiento. Es un terreno de 4.600 metros aproximadamente. Lo estamos acondicionando ahora a producirlo como playa de estacionamiento adicional, pero está previsto un proyecto de tres módulos, playa de estacionamiento subterráneo, buffet para los alumnos, un nuevo auditorio. Para la obra grande estamos pidiendo financiamiento del rectorado o del Ministerio de Educación, porque el plata es mucho. Ahora para la playa de estacionamiento lo estamos haciendo con producidos propios. El crecimiento de la UTN Mendoza ha sido exponencial, incorporando tecnicaturas y licenciaturas, además de las ingenierías. Esto ha significado que se incremente sensiblemente la población estudiantil y docente. Bueno, hoy estamos bastante complicados en la facultad porque hemos crecido en los últimos años. Ahí tenemos más cursos del grado, tenemos más cursos de carreras cortas, tenemos más carreras de posgrado, por lo cual tenemos mucha necesidad de espacio, aulas grandes, pero tenemos cursos numerosos, por lo cual es una premisa importante incrementar en los espacios. En el terreno, de 4.600 metros cuadrados, se construiría un edificio que contaría con dos niveles y una playa de estacionamiento subterránea de un nivel. Albergaría aulas y oficinas, permitiendo mejores condiciones edilicias para la UTN. La inversión, cercana a los 100 millones de pesos, se gestionaría ante el rectorado y el Ministerio de Educación. En este momento está en el proyecto grande, está en el rectorado para ser adecuado para presentar al ministerio. ¿Y quiénes van a usar estas instalaciones cuando se hagan? Bueno, son de la facultad, la bolsa de la facultad. Posiblemente venga algún sector de posgrado, posiblemente también venga algo de extensión. Veremos algunos laboratorios, grupos de investigación, también es posible que los traigamos para acá. Y si hiciéramos el proyecto completo, yo calculo que estamos cerca de los 80 millones, 90 millones. Facultad Regional Mendoza de la UTN, ampliando su infraestructura para una mejor formación de profesionales en beneficio del país. Facultad Regional Mendoza de la UTN